La aventura Pero hay algo en mí, voy a caminar ¿Dónde está la gente de España? Cantad conmigo ¿Qué harás el trayecto? Dibujarás cada acción Me sostendrás, tú eres suerte Junto a mí no me dejarás A veces siento que no hay nadie más A veces siento que no hay nadie más Dar otro paso Dar otro paso ya me cuesta más Sé que la carga debo soltar Te la entrego a ti, voy a caminar Tú guiarás el trayecto Dibujarás cada acción Me sostendrás, tú eres fuerte Junto a mí, no me dejarás Contigo quiero caminar Contigo deseo soñar Ya empiezo a ver aquel lugar Nadie lo impedirá Tú guiarás el trayecto Dibujarás cada acción Me sostendrás, tú eres fuerte Junto a mí, no me dejarás Amén Alabado ser Señor